Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Radiando Luz. Muy buenos días. Y bueno, como han visto el título, son las predicciones para el año 2019 de nuestro querido signo del cáncer. Ok, ¿por qué se está comenzando con el cáncer? Porque habíamos dicho que ustedes mismos iban a escoger con qué signo se empezaba este año. Y pues han escogido que este año, por suerte, se comience con el signo del cáncer, nuestro cangrejito. Vamos a ver las características, lo he escrito porque quien me sigue sabe que tengo mala memoria, así que tengo que escribirme todo, las características del signo del cáncer. Ok, elemento agua, la estación que más le da fortuna o donde el cáncer se siente muy bien, el verano. El carácter, ¿qué cosa lo rige de más? Es muy introvertido. ¿Qué tiene a favor nuestro querido signo del cáncer? Muy elocuente, muy hablador, divertido, joviales, personas en las cuales podemos confiar. Ok, ¿qué es lo que le desfavorece? Que son muy irritantes, se irritan con facilidad. Ok, un poco rencorosos cuando alguien les hace alguna, ¿no? Alguna tristeza, algún desván, alguna cosa, serán un poquito rencorosos y a veces se dejan regir mucho por la pereza. Ok, su día favorable, el día lunes, el color que le cae mejor, blanco, gris y violeta. El planeta o, ¿cómo se dice? No me viene a la mente, Dios mío, no es un planeta. Un satélite que lo rige la luna, el perfume, el lirio, la piedra y el metal. Metal se habla de plata y la piedra, perlas. Ok, vamos a ver entonces cómo será para ti este año 2019, mi querido cáncer, en todos los aspectos generales de tu vida. Nuestro querido cáncer, vamos a encontrarte un poco irresponsable. No es que no pienses que tú eres así, simplemente que este año vamos a tomar un poquito a la ligera, un poquito las responsabilidades. Quizás sea positivo porque sabemos que las personas que siempre están viviendo, pensando en el trabajo, pensando en las responsabilidades, se estresan. En cambio vamos a ver un cáncer bastante relajado para afrontar todas las cosas, sea en el trabajo, en el amor, los problemas que mano a mano en el 2019 se van a venir. Vamos a ver qué más nos dice, cómo nos va a ir con la familia, cuáles serán los problemas familiares. Ok, con la familia, con la familia cercana, aquí se habla de papá, mamá, hermanos, primos, la familia que queremos mucho. Quizás ya desde ahorita estamos viendo cierta antipatía verso nosotros, que somos vecinos del cáncer. No lo digo por mí, hablo en sentido figurado, para los vecinos del cáncer. Incomprensión, de repente hasta una lucha, un querer viajar, querer apoyarnos en alguien de la familia y que esta familia nos dé la espalda. También se puede interpretar esto como contradicciones, no discusiones familiares de alguien que no lo esperábamos. Ok, alguien que siempre nos ha dicho querernos mucho, puede ser un hermano, un primo, un hijo, si tenemos un hijo, una decepción dentro de la familia que no la esperábamos. Pero como siempre sabemos que el cáncer es verdad, tiende a ser rencoroso, pero también tiende a ser muy comprensivo y sobre todo con los suyos. Así que veremos que el cáncer cederá y tratará de llegar a un diálogo, a una comprensión para de alguna manera solucionar y llegar a un acuerdo en este pequeño problema que tendrá que afrontar en el 2019. 2019. ¿Cómo estarás socialmente? ¿Cómo estarás en las relaciones con la gente que no tiene nada que ver con tu entorno? Vamos a ver la vida social de nuestro cangrejito. Ok, vemos aquí la vida social del cáncer. Has estado bastante solo. El año pasado, el año que está por pasar, perdón, me corrijo, El 2018 ha sido un año donde te ha costado abrirte, donde te ha costado conocer nuevas personas, no te has sentido un poco a tu, no te has sentido bien en ciertos ambientes. Pues bien, el 2019 estarás muy positivo. Ya hemos dicho que querrás abrazar el mundo, viajar, entregar el corazón, la tristeza, la vas a dejar a un lado. Pero ojo, no caigas en la payasada. Ok, eso te lo digo. Quizás el cáncer se prospecta el año 2019 pensando mucho en él o en ella, donde va a tratar de evadir ciertas responsabilidades, llegando tarde al trabajo o fallando de repente un amigo. No lo va a hacer inconscientemente, sino que se va a llenar de una vibración positiva que lo va a hacer caer en no tomar las cosas en serio. Llegar tarde al trabajo o faltarle un poquito un amigo. De repente un amigo te estará hablando algo en serio y tú lo tomarás a la broma. Déjate llevar por tu intuición referente a las relaciones de amistad. Si tu corazón, tu cabeza te dicen, mira, aléjate de esa persona o no le confíes a esa persona, pues hazlo. Y si tu corazón y tu cabeza te dicen, mira, lo conoces de a poco, pero confía, se ve que es una persona buena, pues hazlo. La intuición gobernará a cáncer en lo referente a la vida social. Vamos a ver la vida laborativa de nuestro querido cáncer para los que están trabajando y vamos a ver para los que no tienen trabajo, cómo se va a prospectar el trabajo para cáncer. Ok, para los que están trabajando, tenemos que tener cuidado, sobre todo si tenemos colegas del signo de Virgo, Capricornio y Toro. Ok, vamos a estar atentos a estos colegas. ¿Por qué? Porque de repente van a tener un poco de envidia por nuestro trabajo, por cómo nosotros florecemos dentro del trabajo, cómo somos, siempre hemos sido personas que damos mucho, pensamos, nos quieren mucho a los cáncer, porque saben que los cáncer tienen esta particularidad, ¿no? De aconsejar, de ser muy calmos, aunque también si son muy chispitas, son muy alegres. Y esto de repente va a originar un poco a Toro, Virgo, Capricornio, un poco de envidia, un poco de fastidio. ¿Por qué? Porque sabemos que estos signos de tierra son muy herméticos, son muy callados y a veces ver una persona pimpante, alegre, les dará fastidio. Así que vamos a evitar chocar con estos signos, ¿ok? Para el cáncer que no tiene trabajo, ¿cómo le va a ir en el 2019? Mira, se habla de que con lo poquito que vas a tener, vas a estar feliz y contento. No estamos hablando de conformismo, estamos hablando que ya desde el inicio la carta que te regía era la carta de la positividad. Así que el no tener trabajo no te va a hacer a ti sentirte mal o sentirte deprimido. Claro, vas a tener preocupaciones, vas a tener, sobre todo si estás separado o separada, la pensión de los niños, la responsabilidad, te vas a sentir, pero trabajo de alguna manera va a llegar, va a haber una persona que te va a ayudar. Puede ser del signo del Aries, Leo o Sagitario, que va a venir a tu encontro ayudándote a conseguir algo. No puedo hablar de riquezas, no puedo hablar de un trabajo donde vas a ganar, wow, millonario, millonaria, pero digamos que un poquito de dinero va a entrar referente a lo que es el trabajo para nuestro querido amigo y amiga del signo del cáncer. Ok, ahora sí, ya sé lo que tanto esperaban, el amor, ¿no? El amor, el amor. Para, vamos a ver primero el amor en general para cáncer y luego vemos para los cáncer casados, para los cáncer solteros, ok. En el amor, en el amor sentimos que lo damos todo, a veces sentimos que damos tanto, damos tanto y que nos dominan, que nosotros somos lo que entregamos, mientras que la otra persona se cuida al hablar o se cuida al entregar o se cuida mucho. Sentimos que estamos muy disponibles para la pareja y que muchas veces no nos pagan bien. Eso es lo que piensa mi querido cáncer referente al amor. Ahora vamos a ver qué dicen las cartitas para los de signo del cáncer casados. ¿Cómo te va a ir con tu pareja? Casados o que conviven o que tienen una pareja fija. Ok, mira, al inicio del año se puede decir que los primeros seis meses mucha comprensión, mucha tranquilidad, una comunicación. Vas a estar más abierto a comunicar con tu pareja, estar atenta o atento, qué cosa le lastima. Va a haber más comunicación, aunque si sabemos que el cáncer siempre da y da. Es uno de los signos más buenos del zodiaco. Esto se sabe, ¿no? Que el cáncer es la mejor mamá de los signos del zodiaco. Es cáncer. Esto es indudable. A mi punto de vista, lo que yo he estudiado, que todas somos buenas mamás, todas, pero digamos que la más paciente, la más amorosa, la más dadivosa entre el signo zodiacal es la del signo del cáncer. La mujer del cáncer será una excelente madre. Ya desde chiquitita se nota esto. Y bueno, pues aquí, si eres mujer, vas a tener mucha comprensión con tu pareja, con tus hijos. Vas a intentar dar color a tu matrimonio. Si es que tu matrimonio ha estado pasando unos piques. Bueno, te digo que vas a hacer colorar la vida, vas a tratar de sobrellevar, pero al final del año, si estás casada o convives con una persona del signo de Géminis, acuario, un poco de incomprensión, de repente se habla de algo oculto, de una tradición, o de algo que esta persona te puede hacer, que te hará sentir mal. Esto se habla casi para finalizar el 2019. Esto es para nuestros queridos amigos de cáncer que tienen una pareja o que están casados que conviven. Vamos a ver para los cáncer solteros. ¿Qué cosa les trae? ¿Qué cosa les trae el amor? Oh, muy bonitas las cartas. Ok. Cáncer soltero ha estado abrazando un pasado, esperando ese retorno, o siempre comparando las nuevas parejas con la pareja que tenía anteriormente, ¿no? O tratando de hacer cambiar a la persona. Bueno, pues, ahora te doy la noticia que en el 2019 dejarás el pasado atrás. Se acabó. Si no vuelve, que le vaya bonito, le deseo bien, voy a mirar hacia adelante. Y eso es muy bueno, porque vas a preparar tu corazón para una historia de amor. Mira, si la persona que conocerás en el 2019 será del signo de Géminis, Toro, Virgo, Capricornio, también hablamos de un escorpión, y pues te irá muy bien con esta persona. Habrá una complicidad, mucha felicidad. Y si no es de estos signos, no importa, porque igual aquí se habla de una historia muy bonita, llena de luz, llena de compartir, donde si eres hombre, vas a tocar tu lado femenino comprendiendo a tu pareja. Y si eres mujer, vas a estar muy sensual, muy fémina para esta nueva pareja. Referente a los cáncer que han decidido esperar o tienen una rotura de hace poco y están esperando a la pareja en el 2019. Vamos a ver. Mira, si tú desde diciembre has terminado con esta pareja y esperas una reconciliación, pues te digo que sí, la pareja vuelve, vuelve para aclarar, ¿ok? La pareja vuelve para aclarar, pero las cartas te recomiendan también a ti no estar sacando en cara lo del pasado. Hemos hablado que cáncer es uno de los signos muy buenos, pero también es rencoroso. Como todos tenemos defectos, porque ya sé que después me ponen ahí, no, yo no soy rencoroso, rencoroso serás tú de aquí a allá, pero chicos, todos tenemos defectos, ¿ok? Esto lo tenemos que asumir. Y digamos que aquí cáncer un poquito de rencor lo tiene, entonces, por más que ame, cuando la pareja vuelve le dice, pero mira, tú así, tú asá, y no reconocemos nuestros errores. Aquí vemos que la pareja vuelve con las intenciones de que cáncer pida disculpas, de que cáncer reconozca y se inicie una bonita historia de amor con paciencia y sobre todo con mucha comunicación, pero todo dependerá de ti, mi querido cáncer. Para los cánceres que van a iniciar apenas, apenas en enero una relación, apenas, apenas comenzando una relación en el 2019, ok, ¿cómo será esta relación? Pues bien, esta sí será una persona muy importante en tu vida. El 2019, para los cánceres que conozcan a su pareja en el 2019, se prospecta una relación donde ya vas a recoger los frutos, donde esta persona que puede ser mayor que tú y que puede ser del signo del león, puedas formalizar una familia, puedas presentarlo a tus padres, puedas ya planificar una relación que no has vivido con nadie, ok, así que en el amor digamos que cáncer está muy, muy bonito, muy, muy bonito todas sus cartas, llena de positivismo, ya la carta que le había bendecido, la primera carta que cayó fue de la prosperidad, de la bendición. Ahora vamos a ver el lado negativo, no para repacharte nada, simplemente para que lo domines y lo sepas controlar en el 2019. Pues bien, mi querido cáncer, mira que el lado negativo no es tan negativo, va a entrar poco dinero, pero tú vas a estar muy derrochador, así que las cartas te dicen que por favor cuides tu bolsillo, cuides tus finanzas, guardando el pan para mayo, como lo decimos nosotros, y por otro lado también vamos a estar creyendo que somos perfectos, ok, hemos dicho eso, cáncer, nadie es perfecto, vas a estar muy inclinado al pero yo, yo sé, yo te digo, yo lo he vivido, vas a utilizar mucho esta frase del yo, así que vamos un poquito a evitar esto y ser conscientes de que todos tenemos problemas, de que todos afrontamos ciertas situaciones, ok, mi querido cáncer, este sería tu lado negativo, un poquito derrochador y un poquito yoísta, y por último vamos a ver, hemos dicho el lado negativo, pero también a mí me encanta decir más lo positivo que lo negativo, porque lo positivo estimula a la gente, así que mira lo que te dicen los ángeles riguardo a tu lado positivo, te dice no te olvides que tú eres un operador de luz, que has llegado a la tierra para dar tanto amor, así que tú eres un ángel terreno, como lo había dicho yo del principio, que uno de los signos más buenos del zodíaco es cáncer, las mujeres del signo de cáncer son maravillosamente mamás, en todos los aspectos son comprensivas, son muy buenas y los hombres también son muy buenos amigos, escuchan, están presentes, quieren mucho a su familia, sobre todo a sus hijos, así que no te olvides de eso cáncer, que tú eres uno de los signos que ha venido a este planeta a dar y a construir amor, así que déjate llevar por esto, bueno, yo espero que no solamente el año 2019 sea fantástico para ti, sino todos los años de tu vida, que la luz del Todopoderoso y de la Madre guíe tus pasos, te mando un beso enorme, yo soy Cecilia Casbel, al próximo vídeo, chau 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 chau